¡Oye, dame! Ok, atrapa. ¡Buen trabajo! ¡Oye, dame! Ok, atrapa. ¡Oh, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¡Detente! Tengo un truco, pero tienes que seguir lo que te diga. Está bien, te sigo. Oye, mamá, ¿me puedes ayudar? Ah, claro, puedo ayudarte. Tienes que hacer esto. ¡Mami, ayúdame también! Oh, claro, está bien. Tienes que ir hasta acá. Pero, ¿qué fue lo que pasó con mi barquilla? ¡Esto es para mí y esto es para ti! ¡Y esto es para mí y esto es para ti! ¡Esto es para mí y esto es para ti! ¿Quieres un poco? No, 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 ya tengo esto ¿Quieres un poco? No, 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 ya tengo esto Ok No es lo que tú crees Haré pan con mermelada Te mataré No es lo que tú crees ¿Qué tal? No es lo que tú crees